Muchas obras, muchos espectáculos. Tenemos una cartelera. ¿En serio? Una cartelera de vacaciones informales. Lo vemos. La idea es poder hacer una visita guía de 20 minutos. El mago Merlí va a presentar algunos símbolos del castillo de Pitamiglio, que tiene que ver con la mitología y el esoterismo. Pero estaba basada más para niños. Se explica un poquito, pero siempre con esa interacción y esa dinámica para niños. Después hay 20 minutos del fragmento del Fantasma de Canterville adaptada para niños. Yo soy el fantasma. Aparece también otra actriz. Y después tienen 20 minutos de visita libre por el castillo. Bueno, el fragmento de la obra es de un libro de Oscar Wilde, El Fantasma de Canterville, lo cual está adaptado por Daniel Salomone para niños un fragmento. A partir de los 3 o 4 años es posible. La ventaja tiene el castillo que los menores de 3 años no pagan. Vamos a traer la primera semana de vacaciones en julio. A partir del sábado, el Fantasma de Canterville va a las 4 de la tarde. Madascar es una historia que ya muy conocida por todos los amantes del cine y de las animaciones. Es una historia increíble de animales del zoológico Nueva York, que uno de ellos decide vivir la vida salvaje. Como es musical, tiene muchas canciones increíbles todas, además de Quiero Muer el Bote, que es la más conocida. Tiene muchas canciones, un cuerpo de baile impresionante. Es un nivel de producción buenísimo, porque obviamente es una obra de Broadway que viene a Uruguay y viene cargado con ese peso que tienen las obras de Broadway. Esta obra en realidad es para toda la familia porque maneja un lenguaje justamente para todos. Estamos en el auditorio Nelly Goitiño, en el Sodre. Vamos a estar del 29 de junio al 7 de julio, todas las vacaciones, a las 15 horas. Y ahora, a pedido al público, sumamos a las 17.30. O sea que tenemos doble función todos los días. Vamos a tener propuestas de cine, artes plásticas, ludoteca, comiteca y muchas otras actividades que toman parte de estos 3.000 metros cuadrados para niñas, niños y para toda la familia, que eso es importante destacar. Las propuestas son para todas las edades, para el disfrute de todos y todas. Vamos a tener materia de cine, dos grandes películas, música, plásticas. Después tenemos uno que es un taller sobre invierno, se llama, es un taller de fotografía en la que nos enseña, justo en esta era donde todos hacemos fotos con los dispositivos móviles, el poder revelar, revelado digital. Entonces, la premisa es, se le pide a los niños y niñas que vengan con una foto asociada al invierno y acá vamos a intentar hacer ese proceso analógico de revelado, en blanco y negro. Y después, otras propuestas que están presentes durante todo el año son la comiteca, la ludoteca y la mediateca. Van a poder venir, sacar préstamos de libros, de cómics y de juegos de mesa, que eso es una gran novedad. Pueden venir acá a jugar a distintos juegos y poder llevárselos a casa. Impresionante.